Buenas tardes Yo soy así porque te quiero, yo soy así porque te adoro, yo soy así como por ti muero, la vida no importa poco. Yo soy así porque te adoro, yo soy así porque te quiero, yo soy así porque te adoro, yo soy así porque te adoro. Si la vista no va abierto, si la vista no me acuerdo Contigo, 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 contigo ¿Dónde está mi guitarra? Que la busco y no la encuentro Que la busco y no la encuentro Ha metido en la rama, si la vista no me acuerdo Si la vista no me acuerdo ¡Ahora qué! Vivir sin ilusiones, cantemos toda la vida, bailando tus canciones. Vivir sin ilusiones, cantemos toda la vida, bailando tus canciones. Luna que sale de noche sana baila, mi viejo sana baila, mi viejo sana baila. Luna que sale de noche sana baila, mi viejo sana baila, mi viejo de la lucha. Tonto, para que tú la bailes sonso, para cantar el sentimiento. Tonto, para que tú la bailes sonso, para cantar el sentimiento. Luna que sale de noche sana baila, mi viejo de la lucha. Tonto, para que tú la bailes sonso, para cantar el sentimiento. No se confunda con padre, como te voy a escuchar Yo te siempre con la serie, no pude comprobar Es amor que se compró, hay que saberlo llevar Chiqui chiquita chiquito va a tratar Que tumba que tumba en cercente Que tumba que tumba en cercente Que tumba que tumba en cercente Mira tiene... Yo vengo bien preparado Con mi chucha y yo la mano Con la letra Si se pelean se trata Yo vengo bien preparado Con mi tía no la parado Te chiquito la maleta Chiquitita chiquita chiquita Que tumba que tumba en cercente Chiquitita chiquita 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 Que tumba que tumba en cercente Que tumba que tumba en cercente Que tumba que tumba en cercente Que tumba en cercente Que tumba en cercente Que yo te quise, tu quien lo sabe Que lo hijo tu me estamos presente Lo que son tuyo no son sincero Hay que amarquiero a volver a verte Malo malita, malo 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 De tu condición malo Malo malito malo malo De tu corazón mala Malo malita malo malo De tu condición malo Malo malito malo malo De tu corazón 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 ¡Suscríbete!